Cuando dejas de ver noticias de celulares por unas par de semanas o un mes, resulta que durante dicho tiempo al menos se habrá anunciado un nuevo celular. En esta ocasión echemos un vistazo al nuevo Xiaomi 12T Pro y las actualizaciones que trae frente al Xiaomi 12 Pro. La actualización más destacable que trae el Xiaomi 12T Pro frente al Xiaomi 12 Pro es la plataforma Snapdragon 8 Plus Gen 1, mientras que el tipo de memoria RAM y almacenamiento son lo mismo. Ten en cuenta que el Xiaomi 12T Pro y el Xiaomi 12 Pro son distintos celulares. El primero en llegar fue el Xiaomi 12 Pro, mientras que el Xiaomi 12T Pro es el más reciente. Puesto que el Xiaomi 12T Pro está equipado con el Snapdragon 8 Plus Gen 1, se convierte en un dispositivo más potente que el Xiaomi 12 Pro, que viene con el anterior Snapdragon 8 Gen 1. Otra de sus características más comentadas es su cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización de imagen óptica. Sus demás cámaras no destacan como su cámara principal, ya que son superados por las dos cámaras adicionales de 50 megapíxeles que posee el Xiaomi 12 Pro. En cuanto a la pantalla, el Xiaomi 12 Pro supera en nitidez y durabilidad a la pantalla del Xiaomi 12T Pro, ya que tiene una mayor resolución y una mejor protección. La fluidez es la misma, 120 Hz. El Xiaomi 12 Pro tiene una pantalla con laterales curvos, mientras que el Xiaomi 12T Pro no. En los demás aspectos esenciales, ambos poseen NFC, puerto infrarrojo y Bluetooth 5.2. Sin embargo, el Xiaomi 12 Pro cuenta con Wi-Fi 6 mejorado, y el Xiaomi 12T Pro no. Lo más resaltante es que el Xiaomi 12T Pro dispone de dos altavoces estéreo, mientras que el Xiaomi 12 Pro, cuatro altavoces estéreo. En batería destaca el Xiaomi 12T Pro con 5.000 mAh más los 120W de carga rápida. Sin embargo, el Xiaomi 12 Pro con una batería de 4.600 mAh, además de admitir 120W de carga mediante cable, también admite 50W de carga rápida de manera inalámbrica. Y por si fuera poco, también admite la función de cargar inalámbricamente otros accesorios desde el celular. La caja incluye el cargador de 120W en ambos celulares. En síntesis, lo más destacable del Xiaomi 12T Pro es la plataforma Snapdragon 8 Plus Gen 1 y su cámara principal de 200 megapíxeles. Con respecto a la pantalla, altavoces y funcionalidades de la batería, el Xiaomi 12 Pro es superior, incluso en las cámaras, ya que el sensor de 50 megapíxeles de la cámara principal del Xiaomi 12 Pro es un poquito más grande que el sensor de 200 megapíxeles del Xiaomi 12T Pro. Si planeas adquirir uno de estos celulares, te sugiero ver algunas reseñas y comparativas. Al momento de hacer este video, el Xiaomi 12T Pro con 8 de RAM y 256 de almacenamiento vale 750 dólares en AliExpress, mientras que en 900 dólares, el Xiaomi 12 Pro con la misma cantidad de RAM y almacenamiento. Consulte los precios actuales ingresando al enlace que está en la descripción. Gracias por estar aquí. ¿Qué otros celulares sugieres que compare? Házmelo saber en los comentarios y vota por el próximo video en nuestra pestaña de comunidad. El enlace está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.